Música Dirigentes de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos, Delegados, Comunitarios, Hoy, nosotros iniciamos la semana aniversario de la Federación Vegana de Juntas de Vecinos, 26 años de lucha, de trabajo a favor de las comunidades. Como es el fundador de nuestra patria, Juan Pablo Duarte, Hoy, venimos a rendirle tributo, esta tarde, al Patricio Juan Pablo Duarte, quien dio todo por nuestra patria. Y la Federación Vegana de Juntas de Vecinos, se siente hoy orgullosa, de que todos ustedes estén aquí esta tarde. 26 años de lucha, 26 años de entrega a las comunidades. Música Música